Bienvenidos a esta sección del Yara Lab. El día de hoy nos encontramos en un cultivo de melón larga vida de 46 días de siembra en campo. En este momento el cultivo se encuentra en la tapa de llenado de fruto. Hoy les mostraremos cuál es el proceso de disolución y aplicación de nuestro fertilizante yararrega azoteca. La aplicación de yararrega es muy sencilla. Una vez se ha calculado y pesado la cantidad de fertilizante que vamos a aplicar al cultivo, procedemos al llenado del tanque. La concentración máxima de yararrega en nuestra solución madre debe ser del 10%. Esto quiere decir una aplicación máxima de 10 kilogramos de yararrega por 100 litros de agua. En este caso tenemos una caneca de 200 litros y lo máximo que vamos a aplicar de yararrega son 20 kilogramos. Recordemos que es muy importante mantener la agitación constante mientras el producto se disuelve completamente. Con la solución madre ya lista procedemos a hacer la medición del pH. El pH de nuestra solución madre a una concentración del 10% debe oscilar entre el 4 y el 5. Cuando nuestro fertilizante yararrega está disuelto por completo, podemos proceder a la inyección del fertilizante en el sistema de arrega. En este caso lo vamos a hacer por medio de una bomba de gasolina. Ya hemos terminado la inyección del fertilizante. Podemos verificar que en el fondo del tanque no se encuentre ningún residuo de este. No olvidemos que el paso a seguir es asegurar el correcto lavado del tanque y esperar un momento de solo riego para realizar el lavado de las tuberías y todos los botellos. Por último queremos invitarlos a que conozcan más de la solución Yara para Fertiriego, visitando la sección de Fertiriego de nuestra página web www.yara.com.co y también viendo todo el contenido que tenemos en nuestro Yara Lab.